Atención a la sofisticación en los materiales utilizados Muy casero esto, eh Voy a frater este plano maravilloso Me encanta porque él anda con ritmo, sí señor Como con el mandil no se le ve, ya os enseño yo el semicírculo perfecto del culete Que tiene aquí el amigo No, no, pero es el lado donde se ve el semicírculo importante, eh Estamos como queremos, digas Ole Ha llegado nuestro monitor Nuestro PT Personal trainer Aquí Marcos que es un amor Vale, sube, venga, ahí, ahí Baja Más Ahí, y aquí, al centro Vale, vale, vale Vamos Ahí, venga 10 Claro, Carmen 10 Uy, qué difícil es todo Qué guapa estás la línea, mi vida Uy, sí, hermosa ¿Qué tal? Hola ¿Cómo están las chicas? Muy bien ¿Cómo metes una cámara? Sí, sí, vale Vale Me voy a empezar a cobrar, eh Que lo sepáis, eh A ver, yo soy la única vaga que no entrena en esta casa Pero es que necesito todo mi tiempo para hacerte reportera, ¿lo entendéis, no? Además, pongo música que también es importante No, pincho, soy woman DJ Lo de la ginesia está sobrevalorado Ah, sí Muchas gracias Sara ¿Qué? ¿Cómo te sientes? Aspirante Ex-aspirante Ex-aspirante Ay, qué bono, me encanta Ay, qué bonito Qué guay Ay, me decías que chaquetas te pones Qué guay Ay, tú Qué guay 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 Sin bragas Sin bragas Que te quite el patalón Que se quiten el patalón Que se quiten el patalón Que has mandado una foto con la pata puesta Muy bien Aleix, Valentín ¿Notáis la presión de ser los únicos solteros de la casa? No No Son los únicos solteros de la casa No, son los únicos solteros Hombres Hombres No, estamos llevando muy bien Los únicos hombres solteros en la casa Notamos la tensión sexual, el sexo sentido Están más a ellos que el capito de la mesa Están bien Esto del sexo sentido El sexo sentido, esto te salió del alma, a ti la verdad En total, eso sí que va a dar mucho juego Hashtag sexo sentido El sexo sentido que tiene Aleix es profundo Sí, es muy profundo Sí, Aleix tiene un sexo profundo ¿Cómo de profundo? Sí, Aleix tiene un sexo profundo Bien Bien O sea, está bien que compartamos habitaciones y esas cosas Hashtag sexo sentido Y tengo que deciros, queridos followers, que vosotros no me veis, pero yo os cuento los secretos de la casa Que estos niños no tienen el cuarto de baño en su habitación Entonces nos vemos con la toallita, subir y bajar la escalera Entonces esto a mí me alegra mucho a las mañanas Es verdad Eso es cierto, cada mañanita me cojo los slips, me pego el caminito para abajo y me lo vuelvo a hacer de su vida Y si puedo entrar en la caminita Estamos como queremos, chicas, estamos como queremos Eso que me llevo Bueno, vámonos a dormir Así que un abrazo Hasta mañana Hola Capi Veo que estás haciendo caso de lo que te dijo Samanta Que te llevas los libritos a la siesta A la siesta, llevo desde las 6 de la mañana, cuando estaba todo el mundo acostado Desde las 6 de la mañana y el primero se levantaba a las 9 Mira Samanta, mira Jordi, mira Pepe Bueno, ahora no estoy con Jurel Pero que ya se hace las trufas, se hace la piña colada Y nada, y aquí liado, mientras que unos están entrenando, otros están de charla, estoy yo aquí estudiando Pues yo la verdad es que me he levantado a las 10 de la mañana, hace dos minutillos Porque para un día que podemos dormir Y yo estudia Di que si, mi Capi Di que si Y hace el número uno la próxima prueba Me lo pidieron No te llamo No te llamo ¡Vamos! Me voy a poner del paredillo Pero es que no es otra canción Con ella ¡Ay! 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 Dedícalo, dedícalo. ¡Te lo digo a alguien de los antes! ¡Incultos! ¡Incultos! Voy a ponernos en la primera canción de reggaeton que se escuchó en España EVER Hoy es noche de sexo ¡Antes! ¡El papi chulo! ¡Oh! ¡Oye, Morera! ¡Andote! ¡Demotándote! ¡Perreo! ¡Perreo! ¡Que viviste nadándote! ¡Oye, me he hecho un asco, por Dios! ¡No estamos! ¡Que está ocurriendo cosas, eh! ¡No! 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 ¡No